¿Qué bueno que dos universidades, una privada y una pública, que son las más grandes del departamento del Tolima, se reúnan y acuerden con la Federación Nacional de Departamentos hacer un evento académico, un académico donde hagamos reflexiones. Y donde de esas reflexiones, de esas críticas también que debe haber, respetuosas, pues concluyamos con una propuesta, con una propuesta concreta para el gobierno nacional, para que el gobierno nacional y para que también la rama legislativa, pues inicie en un camino que nos permita darle solución a las necesidades de los habitantes del territorio nacional. Y pues la Universidad de Ibagué y la Universidad del Tolima que se han dedicado durante toda su trayectoria a esto, pues es importante que se reúnan y que en este momento, pues le hagan una propuesta concreta al país, de lo que debe ser la autonomía, de las entidades territoriales, lo que debe ser la descentralización, lo que debe ser el ordenamiento jurídico del Estado en este momento para, como lo dije anteriormente, para que se suplan las necesidades de todos los habitantes del territorio nacional.